¡Suscríbete al canal! Estamos en una buena clasificación, estamos en una buena posición, todavía está terminando de clasificar el último cuarto, pero bueno, veremos a ver, mañana tenemos otra chance de mejorar, veremos a ver qué sucede. ¿Por qué fue el toquecito del paredón? ¿Se perdió un poquitito el auto y ahí el troce? Entrepasado, entrepasado en la chicana, cuando fue para el otro costado se puso un poco de cola y ahí golpea la pared. ¿Cuatro gomas nuevas usaron? No, solo dos. ¿Solo dos? Porque Facundo sí, utilizó cuatro, la estrategia de cada uno. Sí, 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 un poco la estrategia de cada uno. Yo tenía dos gomas que estaban bastante bien, así que decidí poner dos hoy y bueno, veremos mañana si mejora la pista quizá en grip, podemos llegar a mejorar el tiempo con las otras dos gomas que nos quedan. Te noto con ese sabor amargo de por ahí no haber podido redondear una vuelta, ¿qué estás para hacerlo más rápido? Sí, más allá de la posición, uno siempre tiene las ganas de hacer las cosas bien y hoy, bueno, no me salieron todos bien, me faltó redondear bien la vuelta, ese golpe a la pared no me ayudó y bueno, me hubiera gustado poder cerrar la vuelta mejor, pero no es fácil esta pista, no es que te caes del piano y abortás la vuelta y abrís otra, cuando te pasás un poquito le pegás a la pared y eso tiene sus consecuencias. ¿Cuánto crees que podías haber quedado si la vuelta hubiera sido redondita por el auto que tenías? No, ni idea, no tengo idea. Más adelante pero no sabés cuánto. Sí, un poco creo que podría haber mejorado. La última, en puesta a punto, ¿está ideal para mañana el auto o hay que todavía hacer alguna mejora? Yo creo que se puede trabajar un poquito en mejorar la comodidad, sobre todo el manejo en algunas curvas donde estamos yendo un poco de cola y está medio arisco, tratar de sostenerlo un poco ahí. Por más que sea un tracción trasera, ¿sirve la experiencia del Súper TC2000 en callejeros para esto? Sí, siempre sirve, sí. Sí porque el Súper TC2000 corre en callejero todos los años, tiene su carrera en el callejero, a veces hasta tenemos dos carreras en el callejero y eso no hay duda de que la experiencia siempre ayuda.